I was born to love you Los terceros jueves de cada mes a las 18.30 en la Casa Museo de Alfaro la Municipalidad de San Isidro ofrece encuentros gratuitos sobre adopción se trata de un espacio donde se reflexiona, se brinde información y se comparten experiencias Arrancamos este nuevo ciclo de encuentros, camino hacia la adopción como el año pasado, el anterior, este es el tercer año que lo realizamos y la idea es brindar un espacio para aquellas personas que están inscriptas para conformar su familia a través de la adopción para poder ir charlando, ir pensando, ir repensando qué significa esto de conformar una familia adoptiva Dentro de la oficina lo que buscamos es asesorar e informar hay muchos mitos, muchas creencias en torno al tema algunos temores, algunas expectativas, fantasías entonces la idea es poder brindar este espacio para poder charlar al respecto también tenemos un espacio de entrevistas individuales para los que prefieren primero empezar a interiorizarse de a poco de qué es lo que se trata, cómo es el procedimiento de adopción en las charlas puntualmente aquellos que ya están inscriptos vienen a compartir un poco lo que es el tiempo de espera y a partir de distintas charlas vamos pensando en algunas cuestiones que hacen a la adopción a todos aquellos que quieren participar pueden inscribirse a través de adopción arroba sanisidro.gov.ar o los martes y jueves llamando al 4512-3159 es para todos aquellos que estén interesados en conocer un poco más al respecto y que estén en este camino hacia la adopción los encuentros son el tercer jueves de cada mes a las 6 y media de la tarde en el Museo Casa Alfaro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video